¡Ay, don Carmelo! ¡Ya vinieron estos a corrernos de aquí! ¡Hábleles usted! ¡Ya, ya, ya! ¡Escandaloso! ¡Esta casa es mía! ¡Ya con ella lo que se me pega la gana! ¿Cómo que suya? ¿A poco no pagamos la renta o qué? ¡Será nuestra! Con todos los años que tenemos de vivir en esta casa ya le hemos comprado su coquina. Nada más que ese montón de pelados sinvergüenzas me insultaron. Me amenazaron, por poco me pegan y no quieren desocuparme la casa, que es lo peor. ¿Para qué íbamos a ir? Todos tenemos nuestra renta al corriente. Me gustaría tener poder para acabar con esa punta de cafres revolucionarios. A tipos así no les importa vernos reventar, pero lo que es a nosotros nos importan nuestros hijos y no vamos a permitir que nos echen como perros. No sé francamente qué hacer. Por eso de aquí no nos vamos, pase lo que pase. ¡Mucho, don Carmelo! ¡Aquí ya! Muy fácil. Mira. Uno, dos, tres. Y cuatro. Si yo fuera el de antes, ya estoy muy viejo y dado al catre. Son muchos para mí. ¿Y no conoces a alguien que te pueda ayudar? Un hombre fuerte y decidido. Fuerte y decidido.